A través de un sondeo realizado por un equipo de Acción 10 respecto a la división de los bloques opositores, la población refirió que la oposición debe ir unida o de lo contrario las elecciones las gana nuevamente el presidente Daniel Ortega. El tiempo se le acaba a la oposición y la unidad es la clave para ganar las elecciones. Es la opinión de la población en las calles, esas personas que decidirán el futuro de Nicaragua en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre. En una encuesta realizada refieren que si la oposición va dividida, los votos se pierden y que es mejor no votar. El problema de eso es que ninguno de los dos quieren aceptar y ahí verdaderamente lo que necesitan es una unión para poder ganar. Si ellos no se unen, él tiene mayoría y tiene todo a su favor. ¿Usted iría a votar si ellos van divididos? ¿Votaría por una oposición dividida o en un solo bloque? No, en un solo bloque sí, pero dividida no vamos a hacer nada. Ellos no van a hacer nada, sí. Bueno, yo creo que se tienen que unir los dos, ¿me entiendes?, para que pueda haber una unión, si no, no hay nada, ¿me entiendes? Si van en dividición no se podría ir a votar porque se perderían los votos, ¿me entiendes?, pero tal vez ya yéndose unidos ellos, tal vez uno tendría la confianza, ¿me entiendes?, de ir a votar, ¿me entiendes? Tiene que haber unidad. El problema que ha habido siempre en cuanto a las candidaturas, a los presidentes, es que no se ponen de acuerdo. Todos quieren ser el cacique, todos quieren ser el héroe, todos quieren figurar como el héroe, el libertador. Yo, como para que digan, por mí, Nicaragua salió de esa situación en la que se encontraba. Si en verdad aman a este país, debe de haber una unidad en el pensamiento y que tomen un solo candidato y que figure. No, porque se supone que se tienen que unir para hacerle más peso al gobierno, no. El sentir de los nicaragüenses es que estos bloques opositores no tienen ningún interés en el país y que solo buscan obtener el poder, por eso no hay confianza, manifestaron los entrevistados. Realmente pensando, no hay preocupación por el país, esa es la verdad, pero es lo que yo siento. Muchos me van a criticar por lo que estoy diciendo, pero la verdad es que cuando haya alguien que realmente se interese por nuestro país, podré pensar diferente. No sé pues qué pensarán ellos, me entiendes, eso lo están pensando solamente por el bienestar de ellos, creo yo, porque no quieren unirse, me entiendes.